Literalmente se me acaba de cagar un pájaro en la comida ¿Cómo me va a pasar esto aquí? Amigos, aquí en Panamá acabo de pedir lo más raro que he pedido en toda mi vida Nos vamos a comer nada más y nada menos que un... Buenos días, tardes o noches, aguiluchos panameños Espero que estén súper bien Mis friends, llegó el video que tanto espero cada vez que visito un nuevo lugar, amigos Como vieron en el título, hoy vamos a probar la gastronomía panameña Tengo que confesarles que normalmente siempre busco un poco acerca de lo que voy a grabar Pero a la hora de grabar comidas no busco absolutamente nada Simplemente les dejo preguntas en mi Instagram Que si no me siguen vayan a seguirme para que me puedan recomendar lugares de sus países Simplemente hago las preguntas, ahí me recomiendan y vengo y lo pido Muchas veces me pasa que no hay o que el día que yo estoy buscando no encuentro Porque trato de no tener ni idea de qué es lo que me voy a encontrar He visto que la gastronomía está como bastante llena de grasa Hay bastante maíz, vamos a ver qué delicia nos encontramos aquí en Panamá Me está contando José que esta cadena que ven aquí, el Pío Pío Es como el McDonald's panameño que hay en todo lado Y aquí es donde se consiguen las frituras baratas Y que antes de pandemia era 24.7 Entonces usted se pegaba a la fiestota y llegaba aquí en la madrugada a recuperarse, a resucitar Esto que acabamos de comprar se llama carimañola Y a lo que entiendo es típico aquí en Panamá, vale menos de un dólar Y es como un enyucado Esto que tiene alrededor es yuca y adentro trae carne Provecho bichos Amigos no sé qué tiene esto que está tan delicioso Me parece que es como que está completamente frito El puro bordecito Pero adentro no está frito Está como suave Está delicioso esto, de verdad riquísimo Esto se llama puñuelo A lo que entiendo es maíz nuevo, maíz recién rallado Se revuelve con leche, azúcar y diferentes cosas Y se hace frito Aquí se desayuna fritura Y aquí tenemos de bebida limonada con raspadura Que a lo que me explicaron ahí La raspadura es como una miel natural que se saca de la caña Y se revuelve con el limón Entonces nunca he probado nada de esto Vamos a entrarle a ver qué tal Amigos está bien bueno el puñuelo Tengo que decir que este sabor ya lo había probado Es prácticamente igual que lo que conocemos en Costa Rica Como la chorreada Solo que como pueden ver tiene bastante cuerpo La chorreada nosotros la hacemos como tipo arepa Pero está rico Además tiene el extra que es frito Y todo lo que tenga grasa sabe bueno Ahora vamos a probar el limón con raspadura Está rico, es como un fresquito de limón Pero no se le siente el ácido Está bien bueno Así que vamos a ver qué más nos vamos a encontrar Y si ya podemos ir adentrarnos a los mercados de Panamá Ahora aquí nos encontramos en la avenida central Vinimos hasta aquí para conseguir el chicheme Que venir a Panamá y no tomar chicheme Es como no venir Así que vamos a entrarle El chicheme es como un sancocho de maíz Con leche, azúcar y diferentes cosas Y tenemos por aquí un bollo con mantequilla Esto es hecho de maíz No puede ser No, hay pájaro Se me acaba Señores no me lo van a creer Pero literalmente se me acaba de cagar un pájaro en la comida ¿Cómo me va a pasar esto aquí? Bueno igual vamos a entrarle al otro lado que no está cagado De algo hay que morirse Vamos a probarlo Está cagado No, no mentira Está como bien simple No tiene azúcar ni sal No, 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 no Como comer un poco de masa sin sabor Así me sabe Realmente no tiene ningún saborizante A pesar de que este es con mantequilla No me sabe a nada Me sabe a pura masa el bollo Y ahora vamos a probar el chicheme Que este no me lo han cagado todavía Vamos a ver Por razón es tan famoso Está rico, está bien fresco Está riquísimo el chicheme y está dulcito Podría decir que es como un batido de leche Con un poquito de sabor a maíz De hecho que trae pedacitos de maíz Y está dulce Entonces está delicioso Hasta que refresca Buenas, una consulta Un buen ceviche que me recomiende por aquí Hotel Tengo que hacer un buen ceviche Luego hay otro Ahora aquí nos vinimos a un lugar que se llama el mercado del marisco Porque obviamente una ciudad Más una ciudad como la de Panamá Que está en la pura costa pacífica Tiene que tener mariscos Así que nos vinimos al mercado del marisco Lugar obligatorio En la gastronomía panameña Aunque el ceviche A lo que tengo entendido Es del Perú En los países de Centroamérica En especial En lugares como este Que está en la pura costa En Costa Rica También es muy típico El ceviche Se consume muchísimo El pescado El marisco Así que Nos vinimos para el mercado del marisco A probar el ceviche panameño De hecho que para encontrar El mejor que había por aquí Le pregunté a un policía Que es de aquí Entonces sabe cómo es el teji maneje Y vamos a entrarle Vamos a ver cómo está el ceviche De la ciudad de Panamá Esto es ceviche de Corvina Y está baratísimo Esto vale menos de 2 dólares Como un rojo Este vaso lleno de carne Y por supuesto No nos podemos ir de Panamá Sin probar La cerveza panameña Aquí tenemos la cerveza Panamá Que vamos a acompañarla aquí Con el cevichito El buen sonido Vamos a ver Vamos a ver cómo está esto Acompañado de la soda Está bastante Bastante diferente Al que hacemos en Costa Rica Está como Como más salado Tiene Tiene diferentes especies Que son bien saladas Como pueden ver De hecho El color es bastante diferente Es como Como verde el caldito No sé qué ingredientes tendrá Pero Está bien salado Pero por supuesto Buenísimo El ceviche panameño Y ahora para bajar El ceviche Como se debe Salud caballeros Yo no soy experto en cervezas No se me vayan a agarrar aquí Que no sean ni una riña Pero me supo muy muy parecida A la imperial Es un poquito amarguita No es fuerte Y trae un 4.4% de alcohol Con esto alcanza Para entrar en ambiente La cuestión es que venía yo Tranquilo Caminando aquí Por este hermoso parque En la ciudad de Panamá Y de repente Se me atravesó Una hojaldra Así que No me queda más Yo no quería Pero vamos a tener que entrarle Aquí la tienen señores Típica de Panamá Esto es harina de trigo Con levadura Y azúcar Está muy rico Está muy muy rico Sabe como a Es similar al sabor Que tiene el calzone Obviamente Solo la La envoltura La parte de harina Pero está muy rico Ahora sí Dimos un salto Y estamos en el mercado San Felipe Neri Vamos a ver Si encontramos un plato Bien raro Que andamos buscando Que es aquí de Panamá Entonces vamos a Adentrarnos ahí A ver que nos encontramos Amigos Aquí en Panamá Acabo de pedir Lo más raro Que he pedido En toda mi vida Nos vamos a comer Nada más Y nada menos Que un pulmón De vaca No puedo creer Que voy a devorar Un pulmón Nunca me vi Comiéndome esto Pero provecho Señores Señoritas My friends My bros Manjar de dioses Está buenísimo Increíble Nunca Nunca me imaginé Que un pulmón Estuviera tan bueno Tengo que decirles Que la textura Es como chiclosa Un poquito similar A la del hígado El sabor También es un poquito Similar al del hígado Pero menos fuerte Es que el del hígado Es como un sabor Muy fuerte Está muy rico La verdad El bofe panameño Además Este bofe panameño Trae como cebolla Viene en una salsita Que está bastante rica La verdad Me sorprendió Tengo que decir Que me sorprendió El pulmón de vaca Amigos Y para finalizar Este video Como se debe Don José Que aquí lo tienen Gracias a José Hemos grabado Todo lo que se ha grabado Y faltan un montón de cosas Así que suscríbanse Y suscríbanse Al canal de José Que ahí grabamos Varios videos Buenos Van a estar muy buenos Esos videos Así que vayan a los de él Y después Van a dar una vueltita Al canal mío Así que vamos a probar Los dulces panameños Señores Y quiero mandarle Un saludo especial A Doña Marta La mamá de José Que nos mandó Unos dulces Desde las tablas Para que los probáramos Si estuvieran aquí En el video Así que vamos a entrarle ¿Qué tenemos José? Mira Araya Aquí tenemos Cocada Esto es hecho A base de coco rallado Y se mezcla con miel Y aquí tenemos Esta es Cocaíta 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 Esta también se hace Con coco Y otro tipo de Saborizantes También le traje Al Mae Una buena bandeja De dulces típicos Y aquí le voy a hacer Probar los famosos Huevitos de leche Entonces Entrémosle Entrémosle A estos dulces A ver qué tal Tengo que decir Que yo creo Que en todas las comidas He dicho que están deliciosas Pero es que De verdad En todos los videos Que he grabado De comidas Nunca me he topado Nada feo El día que me tope Algo feo Probablemente me voy a Vomitar en cámara Porque soy de estómago débil Pero todo está muy rico Soy amante del dulce Entonces esto me sabe Delicioso Como cajeta de coco La que conocemos Buenísima Vamos con este huevo de dragón A ver La famosa cocada De la cocada El sabor es un poquito Más fuerte Lo que me decía José Como que viene la miel Bien concentrada Entonces es como miel Con coco Está fuertecita Pero también Muy dulce Para nivelar los Los sabores A ver qué sigue Y acá tenemos El famoso huevito de leche Ey te cuento una anécdota Yo cuando estaba chiquito Dice mi mamá Que yo tenía como 5 años Por ahí Y yo me levanté Como a eso De las 7 de la mañana Y me tiré como 10 de estos Eso fue vomitar Y vomitar Y vomitar Pero es que esto Estaba muy bueno Te va a gustar Para que se haya mandado 10 de estos Tiene que estar bueno Brothers este si está Vean esto Este es el famoso huevo de leche Esto si no lo había visto Nunca en mi vida No sé ni qué sabor puede tener Vamos a entrarle A ver Para que José Si se han mandado 10 Es porque está bueno Es como Como una cajeta Pero bien seca No viene relleno de nada Es todo Un huevito de leche Una cajeta Es un dulce de allá De Costa Rica La cajeta La cajeta Ah aquí no lo conocen Como cajeta No 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 Esto no se le llama cajeta No Cocaíta Ah no Es que en Costa Rica A estas cosas Le decimos cajetas Cajetas Ah mira Sí cajetas Con razón Estaba usted así como Sí 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 este huevito de leche Es como una cajeta Bien seca Es como un dulce de leche Seco 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 Amigos así que finalmente Después de saborear Los deliciosos dulces panameños Aquí se acaba el video de hoy Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como nosotros Y nos vemos En el próximo video Pura vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!